Muy buenas noches mi gente, iniciamos el recorrido de hoy, con un encendido de goma mi gente, aquí en San Francisco de Macoré, vamos a ver, compártelo en el aire mi gente, vamos a ver que mando goma, la libertad, no sabemos por qué, vamos a ver aquí están los muchachos, vamos a ver, siente el cuartel completo, encendido de goma mi gente, ay mi madre, vamos aquí, vamos a ver, aquí estamos todos, vamos a pedirle que por favor compartan el live ahí de una vez, que llegamos a incendido en la noche de hoy, hey Charlie, ahí tú estás metido Charlie, vamos arriba, vamos a ver por qué el encendido de goma, vamos a ver, viene Javier, saludo, aquí ando el toro, encendido el toro, los muchachos quitando la goma del medio, por qué, por qué será la protesta, Bueno, qué problema señores, la libertad, vamos a compartir el live, mándalo por los grupos mi gente, estamos encendidos ya, iniciando aquí con una encendida de gomas, en la Papia Olivier con libertad, también aquí en la Duarte con libertad, pueden ver ahí, muchachos retirando el neumático, para que las personas pasen en su vehículo, vamos a ver la salida de goma, vamos a ver la salida de goma, también hay neumáticos, dice Consino, vamos arriba entonces, aquí están todos los miembros de la DNCD, la policía, el ejército, el cuerpo un gas, vamos a compartir a la gente que está por el sentido de una noche de hoy, cuidado, allá vamos, vamos al río vamos allá vamos a ver con el pavo en la noche de hoy con el pavo en la noche de hoy no sabemos por qué será la vida no sabe ahorita será vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver vamos a saludar a Juan Melo saludo a Jepri de Arce 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 la gente viene llegando ya compartiendo una vez compartiendo el mundo vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Ahí está Fred, el partido, no han cinco partiditos. Otra más. Me damos los apagones. Vamos a ver mi gente, volvimos. Hay una falla técnica con la aplicación, tuvimos que tumbar y volver de nuevo. Aquí encendiendo goma mi gente, en San Francisco de Maturía, en todos los lados. Vamos a pedirle que por favor compartan el like, aquí está el toro. Va retirando el neumático o lo que queda de él. Bueno mi gente, hoy la noche empezó caliente. Vamos a pedirle que por favor, vamos a compartir el like mi gente, compartan el like. Tuvimos que cortar ahí de un prontito. Pero ya estamos aquí nuevamente. Vamos a ver el toro retirado. Lourdes Reyes, saludos Lourdes Reyes. Ahí está Lourdes. Ventura Franklin, saludos Ventura. Una cortina de humo que no se ve nada. Cajo toro. La noche de hoy encendía luz en Yerfi de Aza, Ramón Urbano. Saludos Ramón, Vicente Navarro, saludos de la Argentina. Vamos a compartir el like mi gente, ayúdenme compartiendo el like. Vamos a ver, encendiendo goma por todos los lados. Aún no sabemos por qué es la encendida de neumáticos. Vamos arriba. Vamos a ver, sigue la encendida de goma. Jeffrey, cuidado, cuidado. La doble ahí es muy esperanza. Flor Rosa, saludos Flor. A todos, vamos a ver señores que estamos encendidos la noche de hoy. Con el power. Cuidado. Marta, gira. Saludos Marta. Bueno, ya se prendió. Cuenta vaina para acá. Aquí hay otra que estaba, ya se se apagó. Cuenta María, saludos Marta. Cuenta María, saludos Marta. Cuenta María. Cuenta María. Ahí está, aceptando todos los seguros médicos. Con Marqueo privado, la mejor farmacia, la farmacia nacional. Pide Filmo, saludos Pide. Incendida de neumáticos San Francisco Así va la noche de hoy En todo San Francisco de Bacorí Vamos a ver los muchachos activos aquí Ahí está Giancarlo Rosa Aquí me clemente, saludo Caliente la cosa hoy Caliente, hay huelga Está encendiendo el neumático Vamos a ver Nosotros tiramos a la calle Con el power hoy Así que vamos a compartir el live Mándalo hasta por Hong Kong Aquí está en la puerta Lulia Capellán Saludos Víctor Rosa Saludos Víctor Rosa Saludos Marco Martínez Saludos Jeff Ahí está Ramón Hernández Vamos a ver para acá Vamos a ver Aquí está el Siutrán Ahí están los muchachos del Siutrán En los retenes Edi Saludos Carolina Polanco Carolina siempre le manda su saludo al Rayo Ramón Cáceres, saludo Ahí está Frank Méndez Saludos a Frank Méndez también Fidefilco Víctor Rosa A nombre de Smack Light Natural Smack Light Natural Con esa queratina de Chapo de Sobri Esta Smack Light Natural Llamen al 829-366-1495 Y pónganse a vender y usar Los mejores productos de belleza 100% natural De Smack Light Los muchachos activos aquí Vamos a ver A nombre de la cabaña Saber La mejor cabaña de San Francisco De Bacoril La cabaña Saber Nuevas habitaciones grandes Con piscina grande Para que ustedes puedan disfrutar ahí En la mejor cabaña La cabaña Saber Juan Vargas Saludos Franklin de Jesús Ahí está Franklin de Jesús Frederick Polanco Danilo Rosario también Saludos Joel Morfa Saludos también Ahí está José Vázquez Marlin García Saludos Marlin Ahí está Juan Aliranzo Toda la gente mía Compartiendo Chequeando el live Hoy picante Hoy Hoy Los barrios están picantes Será por los apagones Será por el registro de motor Será por el alto costo de la vida De la canasta familiar también ¿Por qué será la encendida de neumáticos? Bueno Hay que averiguar Porque Hay que el jueves Hay un piquete De norte De norte Tiene problemas con la gente Vamos allá Hace su piquete Te va a hacer su piquete De norte El jueves a las 10 de la mañana Ya ustedes saben Incendíguese el aire temprano Vamos a ver Ahí está el negro área Saludos Iris Llano A nombre de Hidalgo Comercial De todo para el hogar Atención Plastiquero Ya no tiene que salir De San Francisco de Macorís Para comprar su plástico Aquí está la casa En Plastiquero Hidalgo Comercial De todo para el hogar Está la cristalería Los cosméticos Los plásticos Los electrodomésticos Todo para los hogares Está Hidalgo Comercial Estamos ubicados En el centro de refino La con los teléfonos 809 También puedo jugar Todos los sorteos De la lotería De lunes a sábado Hasta las 9 de la noche Y los domingos Hasta las 6 Inversiones arriba Esas cosas Vamos a ver Seguimos bajando Mi gente Cuidado Que vamos con el power Todo el mundo compartiendo Junior Rosario Saludos Junior Vladimir Educación Saludos Germán Lúcar Saludos Josefina Díaz Ya está mi madre Seguida Aquí está la copa Que ya lo pago el toro Vamos a ver Seguimos con la libertad Cuidado Jesús Vázquez Saludos Ahí está Me está preguntando Que no estoy transmitiendo En Youtube Vamos a subirlo ahorita En Youtube En Youtube De lo que Vamos a ver Seguimos encendidos Carlos José Guepa Ahora si Mira la gente Dile que la ley Empieza por casa No No estamos ready Nosotros Estamos ready ya Yo hice mi fila De veinticinco de gente Y registremos dos Y cogí un sol Mira Mira Cogí una isolación Ahí yo Que yo casi Fácilmente me iba a caer Arriba de la planta A los empleados Van a caer un premio Esa gente Mucha gente Bueno señores Yo tengo licencia De manejar motores Ya yo puedo levantar ¿Vos puedo levantar con la licencia? Ya yo puedo hacer caballito Estoy autorizado por el Estado Ya Tengo licencia De manejar motores Pero que cuente Yo tengo licencia De la categoría 3 De manejar vehículos Ya Me faltaba la 1 De manejar motores Ya yo estoy ready to go Lo que no me gustó fue Oye lo que no me gustó De la licencia esa Lo que no me gustó fue Que no quisien tirarme la foto otra vez Y me pusieron la foto Que yo estaba gordísimo La foto de la licencia De la manejar La foto de la otra licencia Me la pusieron en esta Y yo le dije Muchachos Mira Tírame la foto No que tú tienes la foto Tírame la foto Yo estaba muy gordito ahí No me conozco Y no quiso No Él me puso Él me puso la misma foto ahí Que él y me parejo Bueno a mí no me importa Cuando yo vi esa foto Cuando yo vi esa foto Me dio una tristeza Eso Parecía un toro cebullo ahí Uy primo Bueno primo Atele a comprar un carro Casi 20 Y ya Está creciendo la familia Bueno Juan Rosario Saludos Juan Rodríguez también José María López Vamos a ver mi gente Ay 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 Marte de calentamiento En San Francisco Te va a correr Y mirar un dron Allá te está pasando Marte de calentamiento Marte de calentamiento Aquí Encendiendo el neumático En toda la avenida Libertad De San Francisco de Macorís ¿Por qué será? No sé todavía Porque desde que llegué Fue un corre-corre Y ya usted sabe Pueden ver todavía Queda una aquí encendida Que la quitaron del medio Ahí queda todavía El neumático encendido Ahí está O la goma prendida Como ustedes entiendan Porque también tengo que hablarle A la gente mía De verdad La goma prendida ahí Sí Usted sabe Vamos a ver Que en esta esquinita Aquí siempre está en Rulay Aquí siempre está en Rulay En esta esquinita Oye eso Vamos allá Cuáles son esos Cuidado Ahí está Marvin Fermín Saludo Marvin Fermín O Mariani Fermín Mariani José Carlos José también Saludo Bueno ya Choquín Choquín tiene licencia Para chocar el carro Ahora tiene permiso Para chocar Jimmy Peña Y tú matador Sacate la licencia Sacate la licencia Oye ya 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 tú tienes licencia Matador Ya El matador Tiene su licencia Baja hay motores Certificado Por la República Dominicana Todo certificado Está el matador Certificado Ya podemos andar Rulay Ahí la tiene Ahí la tiene Vamos a ver Vamos a ver Con estos mercaderos Cuidado 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 con el motor Ahí viene Bueno San Jeca Rosario Saludo Carmen Lourdes Vamos a ver Mi gente Patrulleo Están quemando Gómez La libertad Carlos José Saludos Carlos José Quienes son los que más Comparten De donde me ven Señores Miren Me cambian Sus euros y dólares Inversiones arriba A esa costa Miren aquí Hey flaco Ahí está Inversiones arriba A esa costa Venga Cambiar su dólar Y ahí A jugar su lotería De Ari Marlin García Saludos Juan Carlos Carlos José Ahí está Tavi Polanco Saludos Tavi Vamos a ver La libertad Para abajo Ahora A ver Cómo está el panorama Alexander Guzmán También activo Y compartiendo Qué bueno Ahí está Cecilio Familia De Los Andos Jimmy Peña Ahí está Nelson Ariadne López El Guao Ahí está Gil Ariadne López Saludos Gil Gelson Solano Estamos bien Bueno señores Están arreglando La cañada grande Un aplauso Están arreglando La cañada grande Gracias a Dios Gloria a Dios Sí señor Ahí está Un aplauso Para El ingeniero Olmedo Cava Sí De Líder Sí Hay que dársela Hay que dársela Olmedo Cava Tú ves Tú ves Hay que dársela Almedo Cava Que Ya están resolviendo Lo de la cañada grande Vamos allá Alexander Guzmán Que lo que Vamos arriba Vigente Vamos a ver Que andamos en sentido La noche de hoy A nombre de la formación Nacional Smile and Natural La caballa Isabel Hidalgo Comercial De todos Para alogar La fundación Garipérez A nombre de Inversiones Rivas Acosta Sí señor Cambiando su bebo y dólares Ahí está Vamos a ir Carmen Luz Saludos Carmen Luz Cabrera Y ayer Frideaza Vamos arriba Vamos arriba Alexander Guzmán Que siempre está activo Señores recordarle Que estamos a las ocho Saben que salgo a las ocho Cuando me paso el día Trabajando una página Entonces nos pongo Haciendo live El día entero Wey Yo salgo de noche Yo soy como los murciélanos Aquí está Lucian Miguel Orbe De New York Saludos mi gente De New York Nos vemos pronto Por allá Si Dios nos lo permite Sí, sí, sí Edward Luz Manda bien Saludos Edward Ya lo sabes Hermano y Lucas Aquí está Diego Portorreal Aquí también Aquí está Juan Carlos Rodríguez De Los Minas La gente mía De Los Minas Vamos a ver Ahí está Juan Manuel Reynoso También Vamos a ver aquí Cuidado Que andamos Hoy andamos Ya no cogemos esa Ya tú sabes El toro en la volante Cuidado al matador Vamos a ver Para dónde va ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Chuchi! ¡Llámenos malos, señores! Vamos a ver aquí ¡Oh! Aquí pusieron una loma Cuidado que está caliente La situación Cuidado que están por ahí Esas las vendían Ahora mismo aquí Vamos a ver mi gente Entrada a la Villa Olímpica Vamos a ver Incendieron por todos lados Mi gente Por todos lados Otra goma aquí Alexander Guzmán Saludos, Alexander Me ve toda la noche Gracias, hermano Ahí está el toro Que va a llevar la goma Muy cuidado, toro Y te quema Ahí está el toro Santísimo Con esa fuerza Quitando esa goma La goma tengo yo Que tirarla con las dos manos Yo no tengo fuerza La goma esa Vamos a ver Vamos a quitar el gancho Aquí para Para Ese colcino Ah, sí Esa goma, mira Hay una loma ahí Vamos a ver Aquí viene ¡Ay, Charlie! Dauri Espinal Saludos, Dauri Espinal Que andan todos los muchachos Los miembros de la DNC Del ejército Aquí los muchachos También de la policía Siempre con nosotros Comandante Colcino Aquí Manillando la tropa Vamos a ver Jalando Bueno Jeffrey de Anza Saludos, Jeffrey Esa goma no la paga nadie Los bomberos Pero por lo menos Ya la quitaban del medio Santo Cornelio Saludos, Santo Cornelio José Carlos Rubio Saludos Al Panamarta De La Volanta Un saludo ahí No sé a quién Me están mandando Gelson Guzmán Vamos a ver Aquí a subir Las gomas Para que no vuelvan A encenderlas Cuidado Si usted cae el negro Ahí está el toro Con una mano Señores Tirando esa goma Vamos a compartir el like Mi gente Compartan el like Que no tenga yo que decírselo Ahí está el pinky También ahí Tirando su gomita Para arriba Vamos a ver Mi gente Otra más Ay, Santísimo Ahí están los utensilios Del gomero También Se fue Está encendido Mi gente Saludos Está encendido Esa goma No la apaga nadie Los bomberos Nada más Aquí pueden ver Mi gente La noche de hoy Fuego lo que hay Ah, ponte para acá Ponte aquí Ponte aquí Está caliente Está caliente Está caliente Uy, mi bro Que lo que hay Ahí están los muchachos Del 911 Carlos José Ruiz Saludos Carmen José José Martínez Saludos Estamos en la salida En agua Frente a la bomba Aquí Aquí está Incendido Entrada De la Villa Olímpica Ay, mi madre Llámelo bomberos Para que me apague Esta dos gomas Esto no se apaga Esto no se apaga Esto no se apaga Mi gente Vamos a ver A nombre de la Farmacia Nacional Es Mike Light Natural A la cabaña Sabel Hidalgo Comercial De todo para el hogar La Fundación Gary Pérez A nombre de Inversiones Arriba Sacosta Ay, santísimo Aquí hay una patana Espera Y doble cola Que es esta Y doble Ay, mi madre Se prendió esta vaina Se prendió los refrescos Ay, santísimo Vamos a ver Fuego en San Francisco De Macorís Mi gente Fuego la noche de hoy Incendiendo neumáticos A nivel de San Francisco De Macorís Aún no sabemos el porqué Aún no sabemos el porqué Pero Pero Estamos aquí Estamos aquí Vamos a ver Bueno Esto está increíble Bueno Se fue el camión Ah, pues se fue el camión Vámonos Se fue el camión Espérate Y nosotros grabando esta goma Matador Pero voceame Matador Cuidado Ah, pues yo no lo veo Vámonos matador Seguimos Seguimos quitando goma Pues fue Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Seguimos a todos Para abajo Que tenemos licencia Allá A Tyru Cuidado 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 que me hay teléfonos A ti Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y se me cae el teléfono Cuidado Quédense para el lado Quítense del medio Y aquí voy A todo Vamos a ver Que no es para acá Que no es para pendejo Vamos arriba Mientras nosotros se acuestan Yo ando en la calle Cuidado con los periodistas Que están acostados Cuidado Que ellos no quieren Que yo le diga Ah, que la gente La ha cogido con filo Ah, pero que yo ando en la calle Tírense para la calle Vengan para acá A hueler goma A aguantar calor A aguantar de todo Yo no aguanto pecosá Pero Vuelto Vamos a ver Mi primo Muévase del medio Vámonos allá Vámonos allá Que se prendió la vaina Cuidado Vamos a ver Rabo de chivo Como está Vamos a ver Rabo de chivo Rabo de chivo Están portando bien Vamos arriba Cuidado Ay, ay, ay Cuidado Matador con el hoyo Vamos 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 a ver 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 Bueno, la gente de rabo de chivo Señores, son gente decente Los muchachos de rabo de chivo Están decentes Hay que darle Hay que darle su puntuación La bienvenida Está tranquila Qué bien Wow Hay que darle un premio Vamos a ver Hay que darle un premio La gente de rabo de chivo Señores Miren No, no, no Matador No ha pagado nada No ha aprendido nada No me vengan a desacreditar La gente de rabo de chivo La gente de rabo de chivo Están tranquila No están reclamando nada Ok Vamos a seguir entonces Vamos a ver Seguimos 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 Los muchachos recogiendo goma Aquí Parece que Parece que Parece que va a seguir La quemadera Vamos arriba Ahí está Manuel Que la Tigre y Liceita Están preparados Para perder de nuevo Sí señor Ahí está el premio Ahí Liceita Vamos a ver Aquí hay dos millones de gomas Que los muchachos están recogiendo Vamos allá Vamos allá Vamos a mirar Hoy andamos recogiendo la goma Están prendiendo goma A nivel de San Francisco De Macorís Completito Vamos a ver Todas las gomas viejas Aquí hay dos millones de gomas Aquí viene el pinky Con una goma Vamos a ver Mi gente Dos millones de gomas Vamos a ver aquí Bueno Miguelina Valle Saludos Buenas noches Miguelina Alejandra Alejandrina Nieves Se me enredó la lengua De todos los lados Ahí están los muchachos Llevándose todos los neumáticos Los neumáticos viejos Para que no puedan encenderlos En la vía pública Bueno Jeffrey de Aza Ángel Rondón Saludos Ángel Coral Payano Ahí están los muchachos Encendidos En el taxi En el taxi Ahí está Ahí está él Vamos a ver Recogiendo los neumáticos Encendiendo por todos lados S-C-J-Carlos De New York Winder Betancourt Así es Wimmer Bautista Miguel Bautista Miguel Pablo Tineo Que está pegado Todo junto Vamos arriba Mi gente Está recogiendo goma Incendiendo goma En el marco orientero Y aquí se llenó El camión Y la guagua En esta gomera Tenían goma Por un tubo Siete llaves Ocho mangueras Bueno Hay una gran Hay una gran Toto toto Aquí Vamos a ver Si el toro Le echa al hombro Esa gomota Esa la usan Para hacer ejercicio Vamos a ver el toro Aquí Vamos a ver el toro Atlético Vamos toro Bájate ahí Vamos a ver ahí La fuerza del toro Ahí está Y llena de agua Que está Jesús Santísimo Salió un beta Ahí mi madre Cuánta agua Eso es para que ustedes Vean los trabajos Que pasan los muchachos La policía Jesús Santísimo Un camión de goma Señores Un muchacho Ganando chelito Ahí mi madre Vamos a ver aquí Llevándose todo Ahí están Dejaron limpio Está a comer aquí Ahí está Ahí está Cabaña Sabel La cabaña Sabel Con nuevas habitaciones Con piscina grande Hermosa Preciosa La mejor cabaña De San Francisco De San Francisco De Macorís Pase por allá Mi gente En la cabaña Sabel A nombre de Smile Light Natural Los mejores productos De belleza y limpieza En Smile Light Natural Póngase a vender Si usted no tiene trabajo Póngase a vender Los productos de Smile Light Llame a Darilu Al 829-366-1495 Póngase a vender Y use los productos De Smile Light A nombre de la farmacia Nacional La mejor farmacia De San Francisco De Macorís La farmacia nacional Ahí está Robert Hasta las 10 de la noche En la farmacia nacional A nombre de Hidalgo Comercial De todo para el hogar Atención platiquero Ahí está la casa De platiquero Y todo para el hogar En Hidalgo Comercial Si señor Ahí está Ana Con los mejores precios Para que usted Ponga su casa a pimpear Nos vamos entonces Los muchachos llenaron Dos camiones de goma Aquí y una guagua Jesús Santísimo Que power Vamos a ver Seguimos recorriendo San Francisco Que está encendido Señores Prendiendo goma Por todos los lados Vamos a ver Allá vamos Cuidado Adiós Adiós mi gente Bonita Preciosa Hermosa Cuidado Vamos a ver Coral Payano Saludos Lourdes Marcelino José Matías Ahí está José Matías Iris Llano Iris Llano Iris Llano Iris Llano Vamos a ver Seguimos por aquí José Félix Estábamos para la libertad Los muchachos pagaron ahí José Antonio Al nombre de inversiones Rivas Acosta Cambiando su euro Y dólar El mejor precio En inversiones Rivas Acosta Hasta 10 puntos Más arriba Que todo el mundo Vamos a ver Bueno ¿Por qué será la prostesa? Voy a llamar ahora A ver por qué Vamos a llamar los muchachos A ver Quién es que está con ese Encendido De neumáticos A ver ¿Por qué son? La exigencia ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué será? Ahí vienen Los muchachos A dispositar las gomas El camión está lleno de gomas Ahí vienen Julio Antonio Saludos Julio Antonio Allá va Betty Vargas Saludos Betty Vargas René Marcelino Saludos René Marcelino Vamos a ver La noche todavía No acaba Mi gente Todavía no acaba Vamos a esperar El segundo round Voy ahora A llamar A ver Qué es lo que pasa Con las protestas Con este encendido De gomas Voy a llamar los muchachos Para ponerme en contexto A ver Qué es lo que está pasando Y vamos a ver Si salen de nuevo Y vuelvo de nuevo Para atrás Para el live Así que Ténganse pendientes Que si vuelven y salen Voy para la calle otra vez La noche Apenas comienza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!